Tras 40 días del paro de transportadores, el problema con la cadena de abastecimientos del sector avícola crece más. La seccional Antioquia es una de las más afectadas, con 8.400.000 pollos de engorde y cerca de 5 millones de ponedoras, que se ven afectadas al no llegar los insumos que permiten preparar los alimentos balanceados para estas aves. Esa es la dificultad que tenemos porque las raciones o las dietas han tenido que ser restringidas y si no llega la materia prima en la medida de lo que requerimos, muy probablemente entonces las aves tengan que entrar a una restricción tan estricta que finalmente pueda ocasionarles la muerte. Además, la industria local avícola genera 12.000 empleos directos y 21.000 indirectos, los cuales se ven en peligro debido al entorpecimiento que genera este paro de la Asociación de Transportadores de Carga. Pero el problema radica en que los transportadores que han querido trabajar no lo han podido hacer por temor, porque están siendo amedrentados. Lo más preocupante para la Asociación de Agricultores es el aumento de los precios que genera la suspensión del transporte a nivel nacional. Que la disminución de la oferta de estos productos hacia el consumidor final puede generar un aumento del precio bastante significativo. Esa es la parte económica o la implicación económica en este momento en la industria avícola. Cerca de 800 millones de pesos es el costo adicional para un agricultor que no puede sacar sus pollos de la granja a una planta de beneficio. Y en cuanto al huevo, por cada punto porcentual que se baje la producción por déficit de alimento, son cerca de 120 millones de pesos. Gracias por continuar con nosotros en especiales Cosmovisión Noticias fin de semana. Como lo comentábamos antes de la pausa, alrededor de 10 millones de aves se encuentran en peligro de morir en Antioquia por la falta y la escasez de los alimentos debido a este paro camionero. Sin embargo, en todo el país alrededor de 200 millones de aves se encuentran en este mismo peligro de extinción y de fallecer. Para hablar de este tema nos acompaña en Cosmovisión Noticias Andrés Valencia Pinzón. Él es el director de FENAVI a nivel nacional. Director, bienvenido a Cosmovisión Noticias. Buenas noches, Sebastián. Señor Andrés, como ustedes lo han mencionado anteriormente, incluso hicieron una carta a nivel nacional donde ustedes decían que había una posibilidad de que estas aves fallezcan debido a la escasez que se ha evidenciado en todo el país, no solamente en Antioquia. ¿Cuánto tiempo cree usted que estas aves puedan sobrevivir y que las granjas puedan resistir sin el alimento necesario para estas aves? Bueno, Colombia tiene un inventario de 200 millones de aves, entre aves ponedoras, entre aves que están en galpones con destino a la producción de carne de pollo, con aves que están terminando el ciclo, más las aves que están en las plantas de incubación. Lo que hemos logrado es mantener un inventario de alimento que nos ha permitido, digamos, sobrevivir de dos a tres días, gracias a un flujo que hemos tenido con las caravanas de la policía de carreteras, estas han funcionado bastante bien, hemos tenido la dificultad de conseguir más camiones que se sumen a la caravana, hay mucho camionero atemorizado por esta protesta vandálica que estamos teniendo en este momento en el país. La idea es tratar de tener ese inventario de seguridad, ese margen de maniobra de dos a tres días, si lo logramos las aves van a sobrevivir. Ahora nos viene la situación de que estamos terminando el ciclo de engorde de pollo y seguramente si no tenemos una buena cantidad de materia prima, el ciclo de engorde no lo vamos a poder reiniciar. Colombia cada mes ingresa a granjas alrededor de 65 millones de aves que van con destino a la producción de carne y las que están ahora terminando saldrán a la producción de carne y las nuevas que entren, solamente será posible que entren siempre y cuando tengamos un inventario de materia prima, de lo contrario no podremos renovar ese ciclo y empezar a escasear la carne de pollo en Colombia. Andrés, regreso de nuevo con usted y pese a que en este momento digamos que hay una normalidad en las zonas de concentración, esta semana se presentaron algunos actos violentos protagonizados especialmente por los camioneros o los conductores de estos tractocamiones. ¿Qué puede decir realmente usted al respecto? Porque realmente la comunidad se siente en parte indignada por esto que está sucediendo. No, al principio de semana tuvimos un hecho lamentable en Duitama, en Boyacá, fue asesinado un compañero, no es conductor de tractomula, él trabajaba en una empresa de insumos de transporte de cargas, de carpas. Luis Orlando Saiz, él murió a manos del ESMAD, de un cobarde que disparó su bomba de aturdimiento con gas lacrimógeno a dos metros de donde estaba Luis Orlando y lo impactó en la cabeza y a causa de esto Luis Orlando murió. Por eso nosotros tomamos la decisión en regiones como Antioquia de movilizar los carros y no confrontar a la fuerza pública porque sabemos que la orden de Juan Manuel Santos fue muy directa, levantar como sea a los camioneros que protestan. Señor Andrés Valencia, Pinzón, director de FENAVI a nivel nacional, le agradecemos a usted por su tiempo y por habernos acompañado aquí en Cosmovisión, Tizias. Sebastián, buenas noches y muchas gracias. A todos nuestros televidentes, gracias por su compañía. Nos vemos de nuevo mañana a las 8.30 con muchas más noticias. Feliz noche.